Ya, ¿cachan lo que les voy a explicar? El día de ayer se votó en el Tribunal Constitucional si los indultos realizados por el presidente Gabriel Boric eran o no constitucionales. ¿Por qué? Porque básicamente liberó delincuentes. Varios de ellos tenían condenas previas a la insurrección del 18 de octubre. Deberían haber estado en la cárcel antes incluso que el 18 de octubre. El punto es que el Tribunal Constitucional falló en contra de esto. Por lo tanto, le dio la razón a Gabriel Boric. ¿Cuál es el problema de fondo? Que obviamente la función del Tribunal Constitucional es velar porque se cumple la Constitución vigente. Por lo tanto, el Tribunal en sí mismo no es el problema. El problema es cómo se designan los miembros del Tribunal Constitucional. Y se los voy a decir. Tres electos por el presidente. Por lo tanto, si el presidente comete un acto de inconstitucionalidad, tiene tres adentro que van a estar en favor de él. Cuatro electos por el Congreso. Misma historia. Y tres son electos por la Corte Suprema en voto secreto. Y a lo que quiero llegar es que el Tribunal Constitucional debiera ser un organismo técnico, no político. Por lo tanto, el problema de fondo es que el poder político tiene captado todos los sistemas de justicia. Y esta es una de las razones por las que muchas veces no hay justicia en nuestro país. Y para que se entienda bien el punto, generalmente los indultos presidenciales, que efectivamente es algo que pueden hacer los presidentes, son para sacar de la cárcel a presos que son enfermos terminales, que son viejos. Algo en relación a temas humanitarios, no temas políticos. Y mucho menos cuando los delincuentes pueden seguir representando un riesgo para la sociedad, como es precisamente en este caso. Comparte y comenta para que todo Chile sepa lo que pasó el día de ayer. Y para que me crean, les pongo acá los tweets del mismísimo Gabriel Boric, que cuando él no tenía mayoría en el Tribunal Constitucional, alegaba y reclamaba lo mismo que les estoy explicando. Chao. Chao.